La obra se llama Madre del Río. Originalmente yo pensé en hacer un muro, en parte inspirado por el tema de la exhibición, que es un espacio de borde. Yo trabajo mucho con los espacios en general, tratando de leer las tensiones que hay en el espacio o bien generándolas con las obras. Muros nosotros no tenemos en Argentina. Nuestro muro es este río que tenemos alrededor, del cual no somos muy conscientes. Representa ese fondo fangoso y misterioso de este río que realmente creo que nos influye. Yo creo que la identidad de esta ciudad está muy marcada por ese fondo de este río.